Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre Bolivia contra Paraguay, que se juega hoy a las 4 horas Bolivia o a las 5 horas Paraguay. Entonces, una vez a esta hora pueden entrar a Cotas Televisión, Tigo Sports Bolivia o a Tigo Sports Paraguay, que en cualquiera de estos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.